El centro de encuentro a partir del mes que viene va a empezar a funcionar la Universidad de Chubut así como lo está haciendo en toda la provincia, los centros de encuentro están designándose a la Universidad de Chubut lo cual no quita que si las capacidades del edificio, porque es un edificio sumamente importante el centro de encuentro con la oferta académica que tiene para este año, si logra liberar algunos espacios pueda compartir espacio con alguna otra dependencia del ámbito público, provincial, nacional o municipal la idea es que lo use la comunidad Esa es la determinación de parte del estado provincial entonces, que el centro de encuentro esté a cargo del Ministerio de Educación No, de la Universidad de Chubut De la Universidad de Chubut, a partir del mes que viene vamos a estar trasladándonos definitivamente al centro de encuentro y bueno, empezar a ocupar ese espacio Queda libre el edificio de Darwin y cuál va a ser la utilidad si es que hay algún tipo de acuerdo con el propietario del edificio para hacerlo El edificio de calle Darwin no es propiedad de la provincia, es de un privado, la provincia lo que hacía era alquilar Se entregó el edificio, se finalizó el contrato el 31 de enero Así que no tenemos ningún tipo de vínculo más allá del que tuvimos el 31 de enero de este año Fue un lapso breve entonces de inclinato Lo que pasa es que esperábamos que la obra del centro de encuentro se demorara mucho más pero el compromiso por parte de la provincia y por parte de la empresa hicieron que los trabajos se aceleren y nos podamos encontrar en esta época con la promesa o la palabra de la empresa diciendo que la semana que viene va a tardar la última semana de febrero va a estar entregando el edificio para que a partir del 1 de marzo pueda ocuparlo en la universidad Bien, y en cuanto al centro de formación profesional ¿no podría ir a ese local de Darwin que es algo que también trascendió en las últimas horas? Es una opción, pero por eso, manejamos otras opciones y a último momento pasaron cuestiones inherentes a lo que son los papeles, la documentación y se frustraron, así que hasta que no esté concreto no queremos aventurarnos en decir que ese va a ser el lugar